Protagonistas en Toco y me voy. Continuamos en Toco y me voy. El próximo mes de noviembre del 23 al 29 más precisamente se llevarán a cabo los Juegos Binacionales de Integración Andina con presencia de distintas disciplinas del deporte de nuestra provincia y el voleibol no es la excepción. Y es por eso que la selección mendocina sub-18 masculina ha comenzado con los preparativos para encarar esta próxima entrega de los Juegos. Para dialogar y conocer más detalles y aspectos de la preparación que tiene el seleccionado y el presente que vive el voleibol de nuestra provincia en formativas después de vivir en el día a día. Es más, en estos momentos se están llevando a cabo partidos del Mundial Sub-21, por ejemplo, venimos también de la presentación en Irán con presencia mendocina en el nombre de Nahuel Rojas como una de las figuras excluyentes, por supuesto, de este selectivo. Vamos a dialogar con el entrenador del Sub-18 local que se prepara para estos Juegos, Mauricio Montaruli, que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien y ustedes? Bien, muy bien. Bueno, me imagino, expectante. Falta mucho todavía para noviembre, pero la preparación ha empezado con partidos amistosos, va a haber más encuentros. ¿Y hoy cómo se encuentra el selectivo? Bueno, hemos, tenemos un grupo ya de 16, iniciamos con un grupo de 24, hemos bajado a 16, así que en un par de semanas ya tendríamos lo que sería la selección definitiva que irá a afrontar los Juegos Binacionales. En este momento estamos entrenando, ayer hicimos un entrenamiento en el club Regatas y el miércoles que viene tenemos otro partido con el equipo de Porres de Primera División de Mendoza. Para que entendamos el contexto, ¿por qué son tan importantes los Juegos Binacionales y qué marcan a la hora de la convocatoria de los jugadores para presentarse en este tipo de certámenes? Bueno, los Juegos Binacionales son llamados las cuatro provincias de la parte central de la Argentina, sería San Juan, Mendoza, San Luis y está incluida Córdoba, con las cuatro regiones centrales de Chile y se van organizando un año en Chile y un año en Argentina, siempre rotando las provincias. Este año le tocó a San Luis, el año pasado le tocaba a la región metropolitana en Chile, no se pudo hacer por el COVID, y este año le toca a San Luis. Comprende varias disciplinas, volei, básquet, handball, tenis, tenis de mesa, taekwondo, ciclismo, y bueno, se van compitiendo según donde se juegue. Mendoza siempre ha tenido una buena actuación, en los últimos años ha mejorado mucho, a nivel, ya sea a nivel selección de volei, a nivel puntaje, de lo que es los diferentes resultados de los diferentes seleccionados, digamos. Bien, bien. Mauricio, ¿y hoy cuál es el presente en la formación de los jugadores de voleibol, tanto en la rama femenina como masculina, que atraviesa la provincia de Mendoza, con su dilatada trayectoria como entrenador en el voleibol provincial? Mira, en este momento nosotros tenemos sub-18, la categoría sería sub-18, pero tenemos varios jugadores también que son sub-16, y que están dentro de la formación del equipo. A nivel provincial, gracias a Dios, aparte este año del COVID, donde Mendoza se ha destacado por dejar abierto lo que es la competición, y en los clubes, los entrenamientos, esto no ha sucedido con además provincias, en Córdoba, San Juan y San Luis, no se ha dado, han estado cerrados, digamos, por la cuarentena, y no han podido entrenarse a nivel de clubes, pero si lo han hecho a nivel selección, es el único, digamos, si bien para nosotros sería un punto de fuerza el hecho de estar siempre competitivo desde marzo, entrenando con los clubes y jugando el torneo local, viene un poquito a menos lo que sería el trabajo de selección, ya que nosotros para trabajar con la selección se nos complica porque los jugadores con los clubes tienen que entrenarse y tienen que jugar partidos. Esto, para las demás provincias, no ha sido un handicap, porque si bien han estado cerrados, han podido trabajar lo que sería mucho más con el nivel selección, digamos. Pero, bueno, son cosas que se presentan y tendremos que lidiar en noviembre, veremos a qué punto estamos. El femenino y el masculino, cuando se dio ya el ok por los Juegos Binacionales, que fue un mes y medio atrás, se nos convocó la Federación Mendocina para nombrar lo que sería el cuerpo técnico, y de ahí ya empezar a seleccionar los jugadores de los diferentes clubes. Así que nosotros estamos trabajando ya hace, digamos, un mes con algunos entrenamientos y algunos amistosos que hemos tenido. Y por lo que ha podido apreciar, por lo que ha podido ver, pensando en un futuro, ¿hay una cantera importante en la provincia de Mendoza, como lo ha demostrado año tras año, con grandes jugadores que después se destacan en ligas nacionales y, por supuesto, dan el paso a otros países? Sí, sí, nada, te puedo nombrar, Losser, Losser estuvo también en el proceso de Binacionales, Agustín Losser, Barrera estuvo en el proceso de Binacionales, Amieva, que ahora está con el Bichu Vole a nivel nacional, también no estuvo. Así que hay jugadores que en un año, no te digo todos los años, pero en unos trabajos de dos años saltan afuera estos jugadores que pueden estar ya sea en la selección argentina, en las inferiores, jugar importantes torneos como en la Liga Argentina, como lo hizo Barrera, Losser, procesos de sudamericanos, mundiales, así que nosotros estamos bien parados y estamos apuntando a eso, ya tenemos otro jugador que es Nahuel Rojas, que ya está jugando en Buenos Aires, en River, ya hizo un proceso, ya jugó mundial y será parte integrante, si Dios quiere, de esta selección de Binacionales. Y para el futuro ya tenemos dos jugadores que vamos a ver si al comienzo del año que viene ya podemos hacer que estos chicos también estén en un proceso a nivel nacional. Mauricio, ¿y qué nos falta parar ese paso para que Mendoza sea una provincia protagonista del deporte? Recientemente lo tuvimos con San Martín de Porres, con el querido Luis Testa también, en la A2, con Nahuel Rojas hablamos también de esta necesidad de inversión y de apuesta de los gobiernos, de las políticas deportivas en el deporte. ¿Falta eso? ¿Falta que se complemente eso para que Mendoza sea otra vez una plaza fuerte? Yo creo que es un mix. El participar, digamos, en una liga lleva un costo muy alto, que creo que en la situación económica argentina y después todo lo que es provincial no se puede hacer de una sola persona. Creo que, como decís, tiene que estar la ayuda del gobierno a través de la Secretaría de Deporte, la ayuda de un club y obviamente la ayuda de privados que puedan aportar algo de dinero. Esto para generar el movimiento que requiere ir a jugar afuera, en algunos torneos, todo esto lleva una parte económica. Y después está la parte nuestra, como entrenadores, tratar de, ya de las inferiores, sacar jugadores que puedan participar en esta categoría y no traer jugadores de afuera. Siempre se traen jugadores o de La Pampa, o de Chile, Córdoba, que puedan dar una mano a lo que es el plantel. Tendríamos que trabajar un poquito mejor, creo yo, un poquito más intensivo para que en las inferiores se puedan crear estos jugadores que después luego formarán parte de la primera. La parte económica es fundamental porque viajar, mantener lo que son los costos, ya sea federativos y de viaje, la comida, participar, tiene su precio y un club no lo puede enfrentar. Así que necesariamente necesito un poco el aporte de la Secretaría de Deporte y un poco el aporte también de los privados. Pero para que esto suceda creo que se tiene que hacer una planificación, algo de concreto para decir de aquí a dos o tres años tenemos que lograr estos resultados, no solamente en los deportivos sino en lo técnico individual de decir que hemos creado una buena base para tener una buena selección y gente que esté a nivel nacional. Creo que eso en Mendoza le hace falta. Es una pena, sinceramente Mauricio, ayer hablábamos con personalidades destacadas del hockey sobre patines también, como un deporte emblema tanto de Mendoza como de San Juan, que hay provincias que siguen apostando por el desarrollo deportivo, caso San Juan, no vayamos muy lejos, y el caso del voleibol es algo ejemplificador, ¿no? Esto de seguir apostando por el desarrollo en cuanto a infraestructura, jugadores, cuerpo técnico. Mendoza cuenta con estadios, con entrenadores capacitados, con grandes jugadores que después se destacan en ligas internacionales. Falta eso, falta ese respaldo que apuntale un desarrollo deportivo que después va a dar réditos también en otros rubros. Yo creo que en eso tenés razón, en el sentido de que San Juan, no teniendo, digamos, una competencia local como la nuestra en cantidad de equipos, San Juan tiene cinco o seis equipos, a lo mejor que cinco o seis clubes que trabajan, nosotros tenemos muchos clubes que trabajamos en el voleibol, digamos, pero tiene un aporte, un apoyo del gobierno de la provincia, lo que hace que participen a las diferentes ligas, de A1, A2, hasta han participado en alguna liga para clasificar en la Liga B, que se tendría que jugar, se va a jugar ahora un torneo en San Juan, a nivel nacional, entonces eso creo que hace que el jugador sanjuanino se entrene con muchas más ganas porque tiene un objetivo, de llegar a esa instancia, de poder participar a un campeonato nacional. Y ellos han tenido también resultados, UPCN siempre ha sido, siempre ha tenido grandes triunfos en la Liga Nacional, Obras, UBT, mientras en Mendoza esto no sucede, o sea, el jugador se entrena y hace una competencia local, y esporádicamente, como pasó con Tunuyán, con Municipal de San Martín, con Porres últimamente, se hace un año y no hay una continuidad, entonces el jugador como que no tiene un objetivo, no tiene algo en alto, como para decir, me entreno en juego para jugar una liga, se entrena, juega para jugar lo que es la liga provincial, nada más, y eso creo que te hace un poco disminuir el crecimiento y el interés. Seguro, no hay motivación. Mauricio, ¿cuáles son los próximos amistosos compromisos en este proceso de entrenamientos de cara a los binacionales? Como te dije, el miércoles, este no, o sea, hoy no, el miércoles que viene ya tenemos otro partido con Porres, y esto lo vamos evaluando siempre con la federación, con la gente de la Francia Mundocina, en el sentido que si como se está jugando campeonato clausura y el espacio de días es muy reducido, por lo tanto, se juegan muchos partidos y lograr una cancha libre es medio complicado. Lógico. Esto lo vamos viendo semana tras semana, viendo dónde se puede jugar y dónde tenemos una cancha disponible para entrenar. Acá, por ejemplo, nosotros queremos entrenar, pero muchas instituciones le piden a la federación un aporte económico para liberar una cancha, cosa que, como todos sabemos, es difícil tener un aporte económico para pagar, acá todo se tiene que hacer, ofrecerla, digamos, un contributo, una ayuda. Regata, por ejemplo, ayer Luis Testa jugaba con la primera, yo entreno con él, y bueno, él se fue a jugar afuera y me dio el espacio de la cancha. Si no fuese por él, por esta situación con Regata, es difícil encontrar una institución que te dé un espacio libre. Así que esto lo vamos viendo semana tras semana, sabemos que vamos a seguir jugando y vamos mirando el día a día. Miércoles que viene tenemos un partido con Porres, después del miércoles veremos si podemos invocar algún entrenamiento o veremos si hay otro partido con la primera. Y de esta manera nos vamos preparando. No es la mejor manera, obviamente, no es la manera que me gustaría a mí, pero esto es lo que tenemos hoy y con esto tenemos que trabajar y lograr el mejor resultado posible. Mauricio, un placer, sinceramente, mucha suerte y seguramente seguiremos en contacto para seguir desarrollando la actividad del voleibol. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estaremos en contacto entonces. Abrazo grande. Abrazo, que estén bien. Abrazo. Gracias.